Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 noticias emisión meridiana en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Caraguá. Vea esta tarde en 11 noticias emisión mediodía. Ministerio Público inicia aseguramiento de 33 bienes a expresidente de la República Juan Orlando Hernández y su entorno familiar. Encuentran cementerio clandestino en la colonia Nueva Esperanza de la capital. Hoy se definirá si continúan o no negociaciones para fijar nuevo salario mínimo. Y en noticias internacionales Zelensky pide a Macron que interceda para lograr un alto al juego en Mariupol. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias emisión mediodía. Los titulares fueron presentados por Ciudad Caraguá. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en 11 noticias emisión meridiano a través de Canal 11 y también por las frecuencias de Radiovisión Honduras. Esperamos dejarle muy bien actualizado. Tenemos una agenda informativa bastante nutrida este día viernes. Si me acompaña, como de costumbre, mi compañera Valeria Rojas. Valeria, buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Y muy buenas tardes, Honduras. Estamos finalizando semana, pero iniciando un nuevo mes. Les deseándoles siempre todos los éxitos. Muy bien, iniciamos con la información. Valeria, tienes un contacto con uno de nuestros compañeros del equipo informativo de Canal 11. ¿No es así? Con un tema de interés nacional. Así es, Darío. Con el tema que ha trascendido este día. Vamos a hacer un contacto con René Amaya en vivo. Y es que el Ministerio Público inicia incautación de bienes del exmandatario Juan Orlando Hernández. Esto en los departamentos de Olancho, Lempira y Francisco Morazán. Estos bienes permanecerán asegurados por 12 meses. Adelante, René. Compañero, buenas tardes. Así es, me encuentro con la abogada Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público. Abogada, ¿cuál ha sido el procedimiento el día de hoy que se ha comenzado en contra de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado? ¿Y qué departamento? La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en atención a una resolución que emana de un juez competente desarrolla una operación en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Gracias, Lempira. Esto con el propósito de proceder al aseguramiento de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira. Asimismo, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros. Esto, reitero, luego que la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentara ante el juez una solicitud de conformidad con la ley especial para la privación del dominio sobre estos bienes. Y el juez ha establecido estas medidas precautorias para su cumplimiento. Ahora, abogada, en el caso de cuentas bancarias, ¿todo esto también está siendo objeto de análisis? Nosotros hemos reiterado que es un proceso que apenas inicia, por lo tanto, yo no desestimo la posibilidad de que los compañeros fiscales en el transcurso del mismo sigan en el análisis de información y de investigación de lo que usted me manifiesta. ¿Y los bienes que fueron entregados a última hora en calidad de edación? La Fiscalía ha fijado como posición institucional el hecho que se debía hacer un análisis conveniente y pertinente sobre esta condición en particular, la edación en pago, para no afectar derechos de terceras personas de buena fe. En todo caso, reitero, igual se están haciendo las investigaciones correspondientes. Igual también los bienes que podría poseer la ex primera dama, todo este entorno se está investigando. Lo hemos sostenido en nuestra posición institucional, se ha analizado y se continúan con diligencias de la análisis financiera y patrimonial del núcleo familiar del exciudadano presidente. Expliquemos, ¿cómo quedan estos bienes? ¿En calidad de aseguramiento o ya directamente pasarán a ser administrados por la oficina administradora de bienes incautados? Según lo resuelto por el juez competente, algunos recaen las medidas de aseguramiento e incautación y en otros únicamente el aseguramiento. Muchas gracias, abogada. La abogada y periodista Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público, dándonos detalles en torno a este proceso de aseguramiento que hoy ha comenzado el Ministerio Público en varios departamentos del país. Hablamos de Francisco Morazán en el departamento de Lempira, donde es originario el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y se habla de otros bienes en el departamento de Olancho, pero hay otra cantidad de bienes que también están sujetos de investigación por parte del Ministerio Público y en cualquier momento se continuarán con este proceso de aseguramiento en nuestro país. Más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Adelante. Gracias, René Amaya. Y siempre en este sentido, pues a través de un comunicado, el Ministerio Público ha revelado el listado de los bienes que serían asegurados o incautados del expresidente Juan Orlando Hernández. Y es que un juzgado autoriza el aseguramiento de bienes al expresidente Hernández y su familia. Los siguientes bienes están a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su núcleo familiar. 30 inmuebles ubicados en los departamentos de Francisco Morazán o Lancho y Lempira, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros. Muy bien, cambiando de tema, ya está lista nuestra compañera Gisela Calix desde la pista de la Fuerza Aérea Hondureña, donde han sido repatriados el cuerpo de cuatro hondureños que murieron en Estados Unidos y no habían podido ser repatriados a nuestro país. Y se está utilizando algo que vale recalcar, el propio avión presidencial ha sido utilizado para traer de vuelta el cuerpo de estos hondureños que fallecieron allá en la Nación del Norte. Es Gisela Calix quien nos amplía toda la información. Gisela, buenas tardes. Buenas tardes compañeros en el estudio y televidentes de 11 Noticias ubicados en la Fuerza Aérea Hondureña, aquí en la capital de la República, cuando lastimosamente justamente la imagen que ustedes ven aquí en pantalla es el avión presidencial que traslada cuatro cuerpos de compatriotas que perdieron la vida en diferentes circunstancias. Ellos son repatriados desde México. Ya a este sitio ha llegado el propio canciller de la República. Se tenía estimado la presencia de la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. Sin embargo, quien está en su representación en ese preciso instante, acompañando a los familiares que también es un duro momento para ellos saber que vienen a atraer los cuerpos de sus familiares que salieron del país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, el destino les ha jugado malas decisiones y ahora ellos vienen aquí a reclamar los cuerpos de estas personas. Se trata de tres hombres y una mujer. Y esta familia de la dama enfrenta una doble tragedia en este preciso instante. El día que se les notificó a ellos que vendría el cuerpo de su pariente, ese mismo día también en Estados Unidos ha fallecido otro de sus familiares tras caer de un tercer piso en un edificio en Estados Unidos porque por lo que están acongojados con todo esto que está sucediendo son las imágenes de los familiares con el canciller de la República que ha puesto todo su empeño para que estas personas que desde varios meses permanecían en México para poder ser repatriados aquí ante sus familiares. Hoy se les hará entrega formal de estos cuatro cuerpos que fueron repatriados. En este preciso instante hemos querido abordar al canciller, sin embargo, nos ha dicho que le demos un compás de espera porque va a ser el acto formal de entrega de los cuerpos a los familiares. En este avión presidencial viajaba Bartolo Fuentes también, quien es representante de personas que migran del país y que también pues ha luchado por los derechos de los migrantes, representantes de diferentes instituciones, se encuentran en este sitio aquí en la Fuerza Aérea Hondureña, en la base Hernán Acosta Mejía. Mientras sus familiares, muy acongojados, están a la espera de que ellos puedan recibir estos cuerpos que directamente van a ser enterrados una vez que sean bajados de este avión presidencial. Cabe destacar que también el viernes pasado se trajo otros compatriotas también con destino de México también, que lamentablemente salieron del país en busca de una vida mejor, sin embargo, han regresado ya fallecidos. Tengo entendido que hay consultas desde el estudio. Muy bien, Gisela, estamos observando las imágenes desde la pista de la Fuerza Aérea Hondureña, donde pues afortunadamente se ha logrado la repatriación del cuerpo de estos cuatro hondureños que van a poder ser sepultados, se les va a dar cristiana sepultura, ya sus familiares van a poder tener ese poco de paz, de alivio, deseamos la resignación para ellos. Vemos también que está presente en el sector el canciller de la República, Enrique Reina, quien va a hacer entrega oficial, ya que un punto a destacar, se ha utilizado el avión presidencial para dar una solución a estas cuatro familias que hoy reciben de nuevo el cuerpo, pues lamentablemente sin vida, de estos hondureños que murieron allá en los Estados Unidos. ¿Específicamente de qué ciudades provenían ellos, Gisela, y pues hacia dónde van a ser trasladados también? Todos son de Tegucigalpa o son del interior del país, luego de que se les haga la entrega oficial ahí en la Fuerza Aérea. Darío, oficialmente no se nos ha dado a conocer de qué estados provienen ellos y también hemos querido abordar a los familiares, sin embargo, pues por el dolor que atraviesan no se han querido referir a estas circunstancias. También podemos observar que hace su arribo a esta pista los dos vicecancilleres de la República para también incorporarse a esta comitiva de la Cancillería que hará entrega formal de estos cuatro cuerpos. Se trata de tres hombres y una mujer, quienes, lo que sí, el único dato que nos han podido establecer porque hay un comunicado oficial, sin embargo, dijeron que cuando ya se entreguen los cuerpos nos van a dar más detalles, pero ellos han fallecido en diferentes circunstancias. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra y en el momento preciso vamos a retornar con ustedes al estudio. Muy bien, muchas gracias. Gisela, más adelante en 11 Noticias de Emisión Meridiano o en futuras emisiones, durante este día vamos a estar ampliando la información sobre estos cuatro hondureños que han sido repatriados a nuestro país. Mientras tanto, Valeria Rojas, continuamos con la información referente a la incautación de bienes del expresidente Hernández. Así es, Darío, dándole seguimiento al tema de la incautación de bienes del exmandatario de Juan Orlando Hernández. Vamos a hacer un contacto con Donaldo Rodríguez vía teléfono. Y es que en Gracias, Donaldo, ya inició la incautación en la casa de la mamá del exmandatario. Hola. Hola. Muy bien, tenemos en línea a nuestro corresponsal allá en el occidente del país, Donaldo Rodríguez, quien nos informa que en Gracias, Lempira, han iniciado ya las incautaciones de los bienes del expresidente Hernández, entre ellos la vivienda, pues, donde vive, valga la redundancia, o habita la mamá del exmandatario, su casa prácticamente, y el hotel también, la posada de Don Juan, muy popular por allá en el occidente del país. Donaldo, ¿qué más elementos nos puede aportar a esta hora de la tarde? Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes de Once Noticias. Efectivamente, hoy las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Oavi han asegurado ya aproximadamente unos seis bienes y muebles que el expresidente Juan Orlando Hernández, aquí en el casco urbano de Gracias, Lempira, ha sido ya asegurado el hotel de la posada de Don Juan, que está ubicado cerca del parque central de Gracias. También ha sido asegurada una farmacia, ha sido asegurada dos viviendas, la casa donde, de Doña Elpira, también la mamá del expresidente, ya fue asegurada, y también la residencia donde vivía el expresidente Juan Orlando Hernández con Doña Ana García en residencial Día Verde, fuera del casco urbano de Gracias, Lempira. El movimiento es grande y según las autoridades policiales continuarán desplazándose hacia otros puntos que es el departamento de Lempira, donde tienen más bienes. El presidente se habla que también van a hacer aseguradas las aguas termales que están ubicadas antes de llegar a la ciudad de Gracias y otra vivienda de campo que hay en ese lugar, que los agentes de investigación y las autoridades policiales están haciendo este trabajo acá en el municipio de Gracias, Lempira. Estaremos pendientes de qué más bienes van a ser asegurados este día. Hemos podido observar desde el movimiento de patrullas policiales, vehículos del Ministerio Público y de la OAL que circulan acá en la ciudad de Gracias, Lempira. Son los datos que tenemos hasta este momento y estaremos recabando más información para los espacios de noticias más adelante y volvemos con esta información, compañeros, con ustedes a los vecinos de Noticias de la Policía Nacional. Gracias, Donaldo, por este contacto y también tenía una consulta. Donaldo, ¿todas esas propiedades quedarán en vigilancia de la Policía Nacional? Antes de estos aseguramientos ya estaban siendo vigiladas por miembros de la Policía Nacional. Estaban asignadas algunas patrullas en cada uno de los lugares, pero ahora ya hay presencia de miembros del Ejército. También creemos que ellos son los que quedan ya recordando las propiedades como ha sido en otros lugares del Departamento de Copán y de la Lempira que la OAL deja a miembros del Ejército asignados al cuidado de todas estas propiedades aseguradas. ¿Y en las próximas horas también seguirán con esta incautación? Sí, se están desplazando hacia otros lugares que se mencionan que tienen bienes en el departamento. Se están desplazando ya grupos policiales donde ya queda un poco retirado de aquí de la ciudad de Gracias. El más cercano son las aguas termales que están entre la carretera de Gracias y Santa Rosa de Copán. Ahí cerca del desvío del Depadera. Esas son las más cercanas, pero se están hablando de que van a ser aseguradas más propiedades en este departamento. Así es. Muchísimas gracias, Donaldo, por este contacto y bueno, quedaremos al pendiente de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Y siempre en torno a este tema vamos a hacer un contacto con Guillermo Paz Manuel y es que expertos penalistas afirman que no hace falta que el exmandatario Juan Orlando Hernández sea vencido en un juicio en Estados Unidos para que el Ministerio Público le asegure o incaute sus bienes. Adelante, Guillermo. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 me acompaña el abogado Raúl Pineda Alvarado, abogado penalista, experto en derecho para consultarle. Bueno, estos aseguramientos en contra de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández, abogado, van a llegar a ser liquidados o incautados una vez vencido el expresidente en juicio en los Estados Unidos o no necesariamente. Mire, la acción de privación de dominio es autónoma, no tiene nada que ver con la acción penal y ese es el primer punto que hay que dejar claro. Se desarrolla en tres etapas el aseguramiento, la incautación y el comiso. Se puede quedar el Estado de Honduras con estos bienes si son de origen ilícito o si no tienen una explicación legal. Cuando usted habla de 33 bienes inmuebles, obviamente la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesucristo se queda pequeña con un enriquecimiento de esta naturaleza. Bueno, queda gracias. Guillermo, queda evidenciado que no es necesario que se vence en juicio, ni siquiera se ha enviado extraditado ya hacia los Estados Unidos y el Ministerio Público ha solicitado o ha procedido mejor dicho a incautar y asegurar los bienes del exmandatario y algunos a nombre de familiares también de Juan Orlando Hernández. Mientras, tenemos que hacer un nuevo enlace hasta la Fuerza Aérea Hondureña. Gisela Calix, de nuevo, buenas tardes, está dando ya declaraciones el canciller de la República Enrique Reina referente a estos cuatro cuerpos de hondureños que han sido repatriados hacia Honduras. Y como lo decimos es un drama humano desgraciadamente el que vive nuestro mirante. Los familiares que los personas ya están acá ya están los familiares aquí esperando los restos mortales para trasladarse principalmente como le digo el departamento de Comayagua también la Fuerza Aérea ha dispuesto una otra aeronave porque hay uno de los restos que se trasladará hasta San Pedro Sula y estamos como le digo trabajando de manera arda para que la cancillería también cumpla esa función social con nuestros compatriotas con todos los migrantes estamos pues en otras áreas trabajando también. ¿Cuál es la importancia canciller para los medios que estamos en vivo recapitular los nombres? Sí, con mucho gusto la señora Santa Isabel Cárcamo Bardales el señor Magin Martínez Blandón el señor Darwin Obed Huyo Argueta y el señor Roberto Carlos Ordoñez López y como lo reiteramos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y buscar pues sabemos que es muy duro y la gente busca otras oportunidades pero esto demuestra también que en este drama a veces se pierde la vida y estamos haciendo todo lo posible como gobierno para cambiar estas causas que generan la migración y estamos trabajando de manera conjunta con países como Estados Unidos con México con Canadá con España con Guatemala con El Salvador y trabajando como le digo principalmente ahorita en los cuartos ¿Cómo fallecieron y cómo fallecieron estos compatriotas? Bueno las causas son varias y como le digo principalmente estos venían de México quedan pendientes otros cuatro cuerpos de repatriar de México 19 de los Estados Unidos hay un cuerpo en España pero este por razones de costo será repatriado por vía comercial hay otro resto en Guatemala que probablemente se haga por vía terrestre y estamos como le digo haciendo lo que esté en nuestras manos a pesar de las difíciles condiciones que tiene el país a nivel financiero pero para atender a nuestros compatriotas ¿Perdón? Son de Lloro y Oro de El Triunfo Choluteca Siguatepeque Comayagua y San Antonio Comayagua ¿Pero cuánto tiempo llegaban? Ya varios veces porque vienen a unas peticiones que tienen a los cuerpos los tenían prácticamente en espacios especiales pero no habían sido repatriados desde la administración anterior y como le digo son más de 40 cuerpos que están esperando repatriación ¿Perdón? ¿Qué necesitaba que se diera la repatriación de los cuerpos de los compatriotas? ¿Qué trámites? Bueno, los trámites son varios son desde los trámites en la funeraria la preparación de los cuerpos porque naturalmente ameritan un proceso de preparación especial ataúdes especiales procesos aduanales procesos de transporte y como le digo lamentamos pero es la realidad que están viviendo nuestros compatriotas yo creo que debe quedar claro ante el pueblo hondureño la labor social que se le está dando al avión presidencial ¿Van a continuar en la medida de lo posible? Como le digo tenemos cuatro pendientes en México y son 19 cuerpos más en Estados Unidos en que se buscará unificar a ciertas ciudades para traerlos y estarlos repatriando Canciller este tema de la migración irregular es un tema bastante sensible y justamente en el sector oriental del país permanecen bastantes personas de distintas nacionalidades y organismos de derechos humanos han pedido que se decrete una emergencia humanitaria ¿qué están haciendo al respecto? Bueno estamos trabajando de la mano con otras instituciones como migración con el apoyo de otros como Luz Roja Internacional la Organización Internacional de las Migraciones con ACNUR vemos cómo atendemos porque tenemos el drama de nuestros propios compatriotas y otros que están transitando para el país y estamos buscando los mecanismos para en la medida de lo posible con un trato humanitario y digno se puede atender esta problemática y estaremos trabajando en las causas ¿Cuánto le costaría a una persona la tradición de...? Bueno una repatriación normalmente cuesta entre 8 mil y 10 mil dólares y con el avión presidencial se reducen las costas Ahora abogados se está considerando la venta del avión presidencial Bien escuchaban al canciller de la república Enrique Reina cuando se refería a la repatriación de estos cuerpos de compatriotas que perdieron la vida en México bajo diferentes circunstancias y entre ellos tres hombres y una mujer ya en este preciso instante van a ser bajados de la aeronave para ser entregados a sus familiares que aguardan con mucha tristeza para poder darles cristiana sepultura algunos de ellos van a ser trasladados en una aeronave más pequeña al sector norte del país porque eran oriundos del departamento de Lloro también el canciller se ha referido a estas personas que permanecen en el sector oriente del país justamente en el departamento del paraíso y que están atravesando en este preciso instante este país y van en busca de llegar a Estados Unidos y en días recientes de distintas organizaciones de derechos humanos han pedido que se decrete una emergencia humanitaria a raíz de lo que viven estos ciudadanos de distintos países entre ellos de la región de América Latina del sur y otros países centroamericanos que también hacen tránsito por aquí por Honduras y él ha dicho que se está trabajando en dar un apoyo a estas personas tal y como las autoridades hondureñas lo solicitan para otros compatriotas cuando tienen que pasar por estas situaciones en otros países en este avión como les mencionaba anteriormente se transportaba también el dirigente de derechos humanos y representante de migrantes Bartolo Fuentes vamos a escucharlo de inmediato un problema pues bastante serio esto de la migración irregular y lastimosamente estas cuatro personas vienen aquí a tristemente ya sin vida bueno mire esto no es de que perecieron ahorita son 80 cuerpos y algunos tienen hasta 10 meses de estar esperando y bien muchas gracias vamos a darles mayores detalles de esta información en próximas emisiones de 11 noticias de momento yo vuelvo con ustedes al ser principal última hora última hora muy bien tenemos información de última hora imágenes exclusivas que han llegado a 11 noticias del expresidente de la república Juan Orlando Hernández mientras se ejercita dentro de el recinto donde permanece allá en la dirección de fuerzas especiales de la policía nacional se está ejercitando es una de las actividades que hace diariamente mientras aguarda por su extradición son imágenes exclusivas que han llegado a poder de canal 11 y se las estamos mostrando esta tarde en 11 noticias emisión meridiano ahí lo vemos luce una camisa de color fluorescente y en un espacio relativamente pequeño lo vemos dar vueltas mientras trota se ejercita es parte de las actividades que él realizaba en libertad las continúa haciendo por cuestiones de salud en este recinto que se conoce como los cobra Valeria el recinto de las fuerzas especiales donde guarda prisión preventiva previo a recibir fecha de extradición en cuanto sería él trasladado hacia los Estados Unidos país que ha solicitado pues este proceso de extradición debido a que lo están vinculando a delitos relacionados con el narcotráfico así que lo vemos muy activo el expresidente de la república desde que comenzó este proceso él nunca ha parado de ejercitarse muy bien recordemos que él tenía esas iniciativas presidenciales durante su gobierno como el Honduras Actívate donde promovía pues que para mantener la salud hay que hacer actividades físicas y quizás eso a él lo divaga también aprovecha las horas que se les da para recibir luz solar y aprovecha para poder hacer ejercicios obviamente en todo momento resguardado por las autoridades de las fuerzas especiales y tenemos estas imágenes donde ya vemos que se cansó un poco de trotar está haciendo espiramiento que lo ha mantenido más o menos cuerdo para estar ahí Darío si asumo que se divaga y en estos momentos pues departamentos de Francisco Morazán o Lancho también allá estábamos viendo instantes atrás en Gracias Lempira mientras él se ejercita están incautando y asegurando sus bienes esto ha sido ordenado por el ministerio público también otro fuerte golpe que incautaron la casa de su mamá del exmandatario Juan Orlando Hernández Darío y eso creo que no lo ha detenido porque hoy lo vemos más activo que nunca Desconozco si tendrá acceso a un televisor a informarse por allá asumo que hasta horas de la noche regularmente a las 7 de la noche llega su esposa la ex primera dama Ana García Hernández y pues me imagino que no está al tanto aún de las incautaciones que se están realizando simultáneamente vemos que mira un dato muy interesante que estaba leyendo yo el otro día en 11 noticias en nuestro portal web es que el exmandatario tiene permitido tener 10 prendas dentro de la habitación donde guarda prisión entre ellas el traje que utilizó el día de la audiencia y vemos también que maneja un indumentaria deportiva también lo vemos luciendo gorra reloj deportivo me imagino que ahí cuenta las calorías que ha quemado yo lo veo un poco relajado si bueno en realidad creo yo que es es la única manera que tiene para divagarse y salir porque si vemos que el espacio donde está realizando ejercicios es reducido imagínate la habitación de 4 por 5 metros donde pasa las 24 horas del día básicamente solo son 2 horas las que le permiten salir a realizar ejercicios es importante destacar que se ve obviamente la presencia de los cobras en el lugar de en todo momento está siendo resguardado por miembros de estas fuerzas especiales donde él está guardando prisión les recordamos aún no hay fecha de extradición aún no tiene fecha de viaje para pues presentarse a la corte del distrito sur de Nueva York si usted quiere conocer más de esto le invitamos a visitar nuestro portal www.11noticias.hn donde podrá encontrar información actualizada y por supuesto también esto que le acabamos de mostrar en 11 Noticias Meridiano imágenes en exclusiva de Canal 11 captan al expresidente Hernández en la sede de los cobras mientras se ejercita lo vemos ahí en una posición ya de estiramiento son 2 horas las que le dan al día para poder recibir la luz del sol y las aprovecha haciendo ejercicio así es Darío y bueno con esta lo vemos vestido con lentes gorra y ropa deportiva al momento de ser captada por las cámaras bueno el expresidente Juan Orlando Hernández fue captado esta mañana exactamente a las 10 de la mañana realizando ejercicios de rutina en la dirección nacional de fuerzas especiales los cobras donde se encuentra recluido esperando su extradición hacia los Estados Unidos mientras el ministerio público iniciaba el aseguramiento e incautación de bienes del expresidente Juan Orlando Hernández que despedido por la justicia de Estados Unidos el exmandatario se encontraba en la sede de los cobras realizando una rutina de ejercicios Hernández vestía con lentes gorras y ropa deportiva al momento de ser captado por las cámaras eso es lo que podemos apreciar así es bueno este el ministerio público confirma esta es una una imagen exclusiva de nuestro portal de noticias y bueno agradecemos Valeria también a Marvin Valladares por habernos compartido las imágenes que está viendo usted en pantalla y si quiere pues ampliar la información también le invitamos a visitar nuestro sitio web como le estaba mencionando 11 noticias punto hn así es Darío y bueno continuamos con las informaciones Darío bueno y es que los efectivos de la fuerza de tarea conjunta satrus de la fuerza interinstitucional de seguridad nacional fusina y personal de la agencia técnica de investigación criminal aseguraron este viernes otra plantación de cuatro manzanas con arbustos de coca en el sector de zambita del municipio de ironia de colón es un seguimiento de la segunda semana de operaciones continuas de reconocimiento de sembradíos estupefacientes se aseguró una plantación de arbustos de hojas de coca plenamente desarrollada con un aproximado de cuatro manzanas durante esta infección en la zona se aseguró una estructura de madera artesanal de proceso de investigación su origen y funcionamiento según el informe de las autoridades en nueve días de operaciones se ha logrado la incautación total de ocho manzanas con plantación de arbustos de coca además se ha incrementado 75 mil arbustos de coca dos narcolaboratorios con químicos precursores desmantelados dos áreas clandestinas de aterrizaje e incineración en lo que va de este año 2022 ya suman más de 543 mil arbustos de hoja de coca destruidos es decir por arriba de los 531 mil 836 que se registraron en todo el año de 2021 los trabajos enmarcados en la lucha contra el narcotráfico a través de las fuerzas armadas de honduras que realizaron de forma continua para evitar este delito y otros que afecten la salud de la población gracias por continuar con nosotros y bueno a esta hora de la tarde hacemos un contacto con nuestro compañero Fernando Arteaga y es que en niveles casi mínimos se encuentra la represa los laureles de la capital adelante Fernando con los detalles que se encuentra en el lugar gracias Valeria buenas tardes buenas tardes también a los televidentes de 11 noticias meridiano vea hemos ingresado aquí a este embalse la represa los laureles en la capital de la república porque la situación es bastante preocupante hoy hemos hablado más temprano con don Manuel Amador presidente de las juntas de agua en nuestro país y dice que la situación es bastante alarmante así como están estos niveles vea usted que están bastante bajos vamos con estas imágenes de nuestro compañero Freddy Hernández solo se ajusta para un par de semanas más dice don Manuel Amador también de aquí al 15 al 15 de abril aseguró don Manuel Amador que prácticamente los racionamientos van a tener que incrementar en estos momentos estamos una vez cada 7 días y ahora serán dice si sigue así la situación por lo menos cada 12 días se estará llegando el agua a los hogares de los capitalinos entre más bajen los niveles de esta represa los laureles más se estará aumentando el racionamiento el racionamiento del agua vamos a hablar hoy también nos ha dado cita el alcalde de la capital de la república el licenciado Jorge Aldana porque también esta situación está preocupando la solución a todo esto han manifestado diferentes sectores que es muy clara la creación de nuevas represas por ejemplo Guacerique 2 también la represa del río del hombre y así también esto generaría por supuesto algunos beneficios a la ciudadanía aquí en la capital de la república pero vea usted Valeria y los televidentes de 11 noticias meridiano cómo se encuentran los niveles de esta represa los laureles aquí en la capital de la república ya está prácticamente bien verdecito como popularmente se dice están en los costados las orillas de estas aguas porque ha comenzado a nacer también grama porque ya hace varias semanas hay una situación preocupante con los niveles del agua aquí en la represa de los laureles ante esta situación la alcaldía municipal está impulsando una fuerza institucional para solucionar esta problemática del agua en la capital se está recomendando medidas por supuesto de racionamientos propios de las personas que ya no mal utilicen toda el agua y que así genere un ahorro porque una situación que año con año la estamos sufriendo hasta que no vengan fuertes lluvias de nuevo aquí en la capital de la república va a seguir prácticamente mire cómo está esta represa bastante vacía y solo esto es lo que lo que está abasteciendo varios lugares aquí en la capital de la república recordemos que también está el embalse de la concepción pero esta es la principal para algunas de las zonas capitalinas y por supuesto esto genera bastante preocupación el alcalde capitalino señaló en ocasiones anteriores que que este proyecto se estará haciendo conformado por la por el sana la alcaldía por el copeco y también el cuerpo de bomberos para impulsar esta fuerza institucional y así poder buscar soluciones logísticas orientada a una planificación real y verdadera para generar la distribución de agua aproximadamente de 300 mil galones de agua en la zona donde no llegan afirmados las autoridades de la alcaldía municipal del distrito central así está la situación entonces Valeria y televidentes por supuesto en próximas emisiones de 11 noticias les estaremos ampliando más detalles sobre los niveles de cómo se encuentran estas represas así mismo reacciones en cuanto a todos los sectores relacionados a este vital líquido aquí en la capital de la república de momento vamos a retornar con ustedes hasta el estudio principal de 11 noticias gracias Fernando y bueno hay personas que tienen 12 y 15 días de que no le llegue el agua y bueno las autoridades afirman que estos racionamientos van a incrementar a partir del 15 de abril y les recomendamos a la población que si usted tiene agua la cuide porque no sabemos hasta qué momento volverán a estos racionamientos bueno continuamos con estos temas Darío así es Valeria preocupante la situación de los racionamientos de agua en la capital y no solo en la capital la escasez del vital líquido afecta a nivel nacional y bueno así nos lo informa también nuestra compañera Cristina Acosta desde el sur del país donde nos comenta que hay una reunión de emergencia esto debido al bajo nivel en el caudal del río Choluteca Cristina vamos contigo buenas tardes muchas gracias compañeros en los estudios principales de 11 noticias me encuentro desde la unidad municipal ambiental en Choluteca y es que se han estado desarrollando diferentes trabajos esto para poder evitar o erradicar verdad el tema de la sequía a gran escala porque en los últimos semanas se ha visto el achicamiento correspondiente en el tema del caudal del río Choluteca pero para eso nos acompaña el ingeniero Juan Benito Guevara para que nos brinde más detalles acerca del trabajo que están desarrollando si mire hay dos tipos de trabajo de emergencia que es la dejar de regar y Agro Líbano nos va a donar digamos más de 100 mil metros cúbicos de agua que para este año creo que salimos pero para para mediano y largo plazo estamos trabajando con gobernanza hídrica para conseguir una una empresa que venga a hacer un estudio sobre la el pago por servicios ambientales en las zonas de recarga me explico nosotros pasamos esperando agua que llegue al río que el río te exigua que el otro que el otro contribuyan con él pero se ha deforestado tanto y se ha depredado tanto arriba que no hay zonas de recarga entonces estamos viendo como se construye un sistema a través de los consejos de cuenca que todos los que están produciendo en el valle contribuyan a un fideicomiso y que este fideicomiso financie a los que allá decidan dejar de cultivar en pendientes demasiado fuertes que no son buenas para agricultura ni para ganadería y que se les compense con un bono ambiental para que siembren árboles muchas gracias al ingeniero por la información que nos ha brindado en esta vocación con eso retornamos a los estudios principales en cuanto al trabajo que ellos están desarrollando aquí en la ciudad de Choluteca en el tema del caudal del río Choluteca que lleva el nombre de nuestra ciudad sin embargo esperamos que todos este tipo de instancias puedan ser escuchadas por las autoridades y se puedan traer proyectos de mejora a la región sur bien y ahora en otros temas vamos a hacer un contacto con César Funes y es que en horas de la mañana se registraron asesinatos en la ceiba delante de César así es buenas tardes compañeros del efecto se han reportado dos hechos violentos en esta ciudad de la ceiba más temprano se reportó el deceso de una persona identificada como Teddy Rodgers quien laboraba en un carwatch de este sector este de la ciudad de la ceiba según informes varios individuos llegaron al carwatch y le dieron persecución matándola prácticamente en una zona de este sector de la ceiba también hace unos instantes se ha reportado en esta zona de la colonia Pisati el deceso de una persona que aparentemente pues laboraba en una empresa de bancaria y lamentablemente al momento que cruzaba por este sector unos individuos le dieron seguimiento y le dispararon en reiteradas ocasiones es la información que se estaría manejando referente a este estos dos hechos violentos que se han reportado en la ciudad de la ceiba uno en el sector de la colonia Pisati donde fallece pues una persona que laboraba en un carwatch de esta ciudad y este otro que como repetimos laboraba en una empresa financiera de la ciudad 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 Amigos ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días ¿qué tal muchachos? Es un placer compartir con ustedes el set de las noticias Este día en Doha, Qatar se ha efectuado el sorteo del campeonato mundial de fútbol que define ya los grupos en los cuales comenzarán la etapa de los octavos de final de lo que es el campeonato mundial pasan a cuartos a semifinales y el final que será el 18 del mes de diciembre previo a la navidad un torneo muy difícil muy diferente a lo que es en la normalidad debido a la región en donde se efectúa que es la parte más fresca que hay en esa temporada de ahí es sol del desierto y calor del desierto el trofeo que va a distinguir al campeonato al campeón de esta etapa que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos ayer comenzó el congreso de la FIFA precisamente en donde se deliberaron muchos asuntos especialmente un forward que le ama el presidente de la FIFA es una especie de ayuda o bolsa solidaria para los países de América en donde nosotros fuimos los primeros en salir a defender a Infantino a la gran mafia que tiene la FIFA a nivel del plano internacional pues ya dieron a conocer los grupos Eddy los tienes igual que Angelito para vamos con ellos aquí está grupo A ojo cartón y oído como dicen en las ferias de nuestros pueblos así quedaron los grupos de Qatar en el grupo A está Qatar que es el equipo anfitrión generalmente al equipo anfitrión le dejan equipos suaves va Ecuador que clasifica por el área de Comebol en el cono sur del continente va Senegal que es una selección que es la selección campeona de África y va Países Bajos así a los antaratados le llaman a Holanda es Holanda la naranja mecánica que en aquella época del 74 78 fue realmente extraordinaria con Johan Cruyff Meskin y toda aquella gran gala de jugadores que tenían en el grupo B está Inglaterra los ingleses vuelven a tener ese poderío a nivel de competencia internacional en el fútbol después de 1966 y tienen a Irán que clasificó al campeonato mundial el Irán de los Ayatolas y ahí está Estados Unidos va a ser un juego en cuanto a geopolítica se va a hablar mucho de Irán enfrentando a los Estados Unidos y también el que tiene ahí está el representante de la UEFA y es Gales que ya tiene el derecho a disputar ya sea el que salga de Escocia y Ucrania que van a una pelea Ucrania le tocaba con con otro país ahí con Rusia creo que estaban y como Rusia quedó fuera de la batalla pues se va a esperar esta época se juega en junio y se va a jugar precisamente en Qatar en el grupo C Argentina de Leo Messi Arabia Saudita México México y Polonia Polonia está con Lewandowski enfrentándose a la Argentina de Messi a los mexicanos que hay oretala que han tenido porque quedaron terceros y no pasan del quinto pues del quinto juego sencillamente luego en el grupo de esta Francia y va a enfrentar al que salga calificado ya sea entre Perú que ya está por Comebol y Australia o Emiratos Árabes Unidos que van a juego único en Qatar se va a jugar juego único entre Australia y Emiratos Árabes y el que salga enfrenta Perú y el que salga de esto es el representante de Comebol en donde va Dinamarca ojalá veamos a los daneses como en la época aquella de México en el 86 va Túnez vuelve otra vez Túnez a un campeonato mundial de fútbol por África en el grupo E España el representante de CONCACAF ya sea Costa Rica o New Zealand como dicen los atarantados o Nueva Zelanda van a jugar precisamente contra España contra Alemania le va a tocar a Costa Rica siempre le toca fuerte y contra Japón asumimos Costa Rica es el deseo de nosotros como centroamericanos que los ticos que han hecho un gran trabajo de orgullo y de representación y de inteligencia para manejar el fútbol no como lo que tenemos aquí pues hagan ese factor diferente España tienen CONCACAF espero Costa Rica o New Zealand valga la circunstancia Alemania y Japón es un grupo fuerte este Japón siempre tratando de mejorar los japoneses ya sabemos su cultura y la superación que tienen en el grupo F va Bélgica que actualmente es el segundo mejor equipo del mundo rankeado así va a enfrentar a Canadá los canadienses que van representando al área de CONCACAF Marruecos vuelve a campeonato mundial de fútbol y Croacia con Jovic y toda esta gente que tienen en donde tienen un gran equipo así es que Bélgica Croacia serán supuestamente los que podrían salir de este grupo en el grupo G está Brasil que actualmente es el número uno clasificado a nivel mundial Serbia y el equipo de Suiza y Camerún excelente la selección africana van con Suiza que siempre está presente en las competencias internacionales de mundial en el grupo H Portugal de Cristiano Ronaldo gana Uruguay de Luis Suárez de Cavani y Corea del Sur Corea del Sur esta es la clasificatoria que se ha dado a los grupos hoy en el congreso de la FIFA que se efectúa allá en Qatar en nuestro país durante esta semana se ha dado precisamente la presentación de más ayuda a la Liga Betis de Honduras por parte de esta empresa vayamos con ella Angelito el apoyo del presidente ha sido buenísimo en este patrocinio la liga ha sido un muy buen apoyo y un buen aliado para el crecimiento que queremos tener los dos juntos nosotros lo que queremos es que la gente disfrute con las apuestas y la pase bien viendo los partidos tenga un poco más de emoción y que sea algo divertido y creo que sí aporta la diversión de la gente y con este tema de los caballos la gente le ayuda entrando la gente la gente busca lo que le gusta al final del día nosotros estamos acá para ofrecerles todo tipo de entretenimiento y que puedan encontrar una manera de pasarla bien bueno ahí está precisamente los nueve equipos han firmado un convenio con patrocinio de la liga Betgrid Betgrid después de sellar una alianza con el rector del fútbol hondureño el señor Wilfredo Guzmán han decidido ampliar su inversión a nueve de los diez clubes que la integran en aras de hacer conocer el fútbol de nuestro país y con el compromiso de la liga de que marcas como esta hayan adquirido con orgullo seguir patrocinando a la liga Betgrid ha formalizado la decisión de ser patrocinador de Motagua Maratón Vida Real España Real Sociedad Platense Victoria Lobos UPN Honduras Progreso exceptuando a Olimpia dijo en un comunicado la liga en lo que ha sido ayer la firma de este convenio para nosotros han dicho los ejecutivos de Betgrid es un orgullo este nuevo paso que estamos dando al ser patrocinadores de clubes con gran tradición histórica y que sabemos tienen mucho que ofrecer tanto local como internacionalmente por eso agradecemos a cada uno de los equipos que han hecho esto posible ahí estaba el presidente de la liga firmando este documento lo más importante a esta hora del mediodía en los deportes vuelvo con ustedes muchachos y a ustedes buen provecho y feliz fin de semana los espero en la noche después de las noticias muchas gracias Marlon Mejía por esa actualización en los deportes nos hubiese encantado ver a Honduras en alguna de esas de esas llaves o de esos grupos en el mundial de Qatar no se pudo pero ahí vamos a estar viendo cada juego de los equipos centroamericanos que clasifiquen en todo caso Costa Rica pero bueno llegó el momento de finalizar el noticiero no sin antes mostrarles nuevamente las imágenes exclusivas que tiene Canal 11 y que también puede usted observar en nuestro portal www.11noticias.hn exclusiva Canal 11 captan al expresidente Hernández en la sede Los Cobras mientras se ejercitaba aprovechando las horas de sol que le permiten salir el expresidente Juan Orlando Hernández fue captado esta mañana exactamente a las 10 de la mañana realizando ejercicios de rutina en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales Los Cobras donde se encuentra recluido esperando su extradición hacia los Estados Unidos mientras el Ministerio Público iniciaba el aseguramiento e incautación de bienes del expresidente Juan Orlando Hernández pedido por la justicia de Estados Unidos el exmandatario se encontraba en la sede Los Cobras realizando una rutina de ejercicios vistiendo lentes gorra y ropa deportiva al momento de ser captado por la cámara de Marvin Valladares quien nos compartió estas imágenes un reconocido camarógrafo que ha colaborado con diversos medios internacionales la invitación para que pueda ampliar esa información ingresando al portal de 11 noticias y ahí están las imágenes exclusivas que tenemos también en Canal 11 mientras trotaba en el reducido espacio donde se le permite salir diariamente al expresidente de la República Juan Orlando Hernández vistiendo una camisa a color verde fluorescente una gorra de color azul una calzoneta negra tenis, reloj y lentes de sol aprovechando ese momento pues que le permiten diariamente de salir a recrearse y por supuesto también a divagarse mientras simultáneamente se le estaban incautando ya los bienes a su nombre esto solicitado por el Ministerio Público agradecemos nuevamente a Marvin Valladares por las imágenes exclusivas que nos ha compartido Valeria esta vez si llegamos al final de 11 noticias emisión meridiano gracias por habernos acompañado en esta hora y le deseamos un feliz fin de semana que estén